Hola, mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. Les cuento, chicas, el día está precioso para salir, pero no para grabar. Me tocó cerrar todas las cortinas y ni así estoy teniendo problemas de iluminación de este lado. Porque está hasta afuera. Hay un solazo, pero esos solazos que... Y ya el clima está frío, de otoño. Entonces, bueno, me dieron ganas de sentarme a grabar un videíto relajado para conversar con ustedes. Estaba entre si grabaron arréglate conmigo, pero ya me había arreglado cuando se me ocurrió grabar este videíto. Luego estaba como que hice algún preguntas y respuestas, pero ya también es tarde para ese videíto. Entonces, si hago la pregunta hasta que me hagan preguntas ustedes, iba a terminar grabando en dos o tres horas. Y quería sentarme a grabar ya. Entonces, decidí que iba a grabar un videíto de mis compritas del mes de septiembre. Primera cosita que pedí, chicas, es este labial tipo aceitito de la marca Cosas. Este labial me salía recomendado desde que pedí el labial de Dior, que también es así. Estas mismas fórmulas como que en aceitito. Y ya se me había acabado el de Samul, creo que así se llama. Este de aquí, que se los mostré en un videíto de favoritos y creo que también en un blog. Bueno, ese aceitito vino a ser mi reemplazo del de Dior. Bellísimo, pero se me acabó rapidísimo. Entonces pedí este de aquí y ya mismo también se me acaba. Qué bestia, yo soy una devoradora de estos labiales en aceitito. Es que me encanta, me los estoy aplicando a cada rato durante el día para que mis labios estén ultra hidratados. Entonces, este labial de aquí, ya sé por qué, es que si fuera me lo recomendaba. Tiene un montón de buenas reseñas. Ya entiendo el por qué. Es buenísimo. Voy a pedirme otro labial de estos de aquí, pero en otro colorcito. Quiero pedirme un color más clarito. Este me encanta. Este colorcito así como fucsia, porque cuando se va retirando de mis labios me deja una tinta. Se ve preciosa. Entonces, pero quiero tener uno más clarito para usarlo cuando me ponga como que mis labiales así como este tipo. Sí saben. Chicas, divino. Esta aquí fue una de mis mejores compras de este mes. Ahora, una de mis no tan buenas compras viene a ser este rubor de Gucci. Recién salió hace creo que un mes atrás y yo quería probar la fórmula. Estaba así como que, oh, porque me encanta el contorno de Gucci. Es bellísimo. Entonces quería probar. Y la curiosidad mató a la gatita. Pedí este rubor en el tono 05 y ese fue mi error. Yo lo pedí porque decía así como que, a ver, el colorcito, si lo ven ahí, este colorcito de aquí, yo lo veía como que perfecto para esta época de otoño. Y ya tengo varios rubores rosaditos. Y ya tengo varios rubores rosaditos. En ciertos ángulos, en ciertos ángulos, se ve como grisáceo. No me pienso quedar con este producto. Lo voy a retornar. Y un día estoy como que me voy a pedir el tono 0102 y después digo, no, pero es que ya tengo otros rubores. No, 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 no voy a pedir. No sé al final si termine pidiendo o no otro rubor de estos de aquí porque la fórmula es buenísima. O sea, la fórmula me encanta. No es polvosa. Se aplica rapidísimo y tiene como una luminosidad bien bonita. Entonces, la fórmula es linda. Pero es que ya tengo varios rubores rosaditos que son como los que me quedarían. Entonces, no sé. No sé si termine pidiendo otro rubor y ustedes lo verán. La siguiente cosita que pedí en Sephora este mes de septiembre. Déjenme acomodarla porque es que está tan usada. Que está toda apanchurrada. Pero esto demuestra mi profundo amor por este producto, miren. Es esta cremita de manos de la marca Caudalie. Yo estaba buscando una cremita de manos en Sephora y estaba como queriendo, a ver, que me den unas buenas recomendaciones. Y esta aquí tenía muchísimas reseñas y la pedí por eso. Chicas, encantada con esta crema. Es súper hidratante. Y lo que más me gusta es que es hidratante, pero no es que te deja la mano resbalosa o como sintiendo que te pusiste crema de manos. O sea, se absorbe rapidísimo en tu piel y todo el día sientes que tus manos están hidrataditas. Amo esta crema. Está buenísima. Ahora, una de ustedes me recomendó una cremita de la farmacia. Creo que es de la marca Avino. Y la quiero probar. Quiero ver si es que se parece a esta de aquí. Yo ya les voy a estar diciendo en algún videíto. Pero esta de aquí es mi cremita de manos que tengo en mi cartera. Chicas, me quedé sin crema del rostro y yo había hecho ese pedido de aquí, del Gay Beauty. Y recién me llegó ayer. Entonces, como necesitaba urgentemente una crema para el rostro, dije, a ver, ¿qué me pido? Y estaba como que entre pedirme una cremita de la marca Fresh, que me encantan las cremas de ellos. Pero luego vi, acordé mejor dicho, que Sephora tiene Ignis Free. Pero como me había pedido ya una crema de Ignis Free, que ya no se las voy a mostrar. Decidí que no iba a pedir esa ahí, sino esta de aquí, que es nueva. Esta cremita de Ignis Free, miren, ahí está. Quiero que vean esto. La crema parece gel. Ya. Cuando, o sea, lo que hizo que la pidiera fue el nombre. Decía que mi piel se iba a ver jugosita e iluminada. Y yo dije, oh, vamos a pedirla. Chicas, está buenísima. Me encanta, me fascina. Ya va por la mitad. Esto demuestra que esta crema me ha encantado. Ya como me pedí, ya les voy a mostrar qué otra me pedí. Esa otra la voy a dejar para la noche. Y esta de aquí la voy a dejar como crema del día. Porque se ve preciosa debajo de tu maquillaje. Hace que las bases se vean como que luminosas. Es súper bonita esta crema. Entonces, recomendadísima, chicas. Si están buscando una crema para el día, que vaya bien con tu maquillaje. Vi este set de Beauty Blenders en Sephora. Una prácticamente salía gratis. Y decidí que le iba a pedir. Y en este set viene la Beauty Blender Profesional, que es la negra. La original, que es esta rosadita. Y en el centro viene una nueva que no he probado. Entonces, vamos a ver qué tal es esta de aquí. Ahora, ¿hay diferencias entre la original y la profesional? Sí. Esta de aquí, no sé, pero me gusta más la profesional. Es como que, no sé, es más porosa. Y absorbe menos base. Me gusta más. Pero bueno, ahí está. Este set aproveché que lo tenían en Sephora. Y siempre que compro una Beauty Blender, trato de comprarla en algún set. Que venga, no sé, algún jaboncito. Algo que le pongan extra. Y en esta ocasión, el extra era esta Beauty Blender de aquí. Y ahora, les voy a enseñar qué mostradores me vinieron en todas estas compritas. Miren, tenían estos mostradores de esta crema hidratante de la Nesh nueva. Chicas, ya probé uno de estos mostradores. Está increíble esta crema. Está súper buenísima. Te hidrata la piel profundamente. Esta, ¿saben qué es una de esas cremas que yo considero que es perfecta como para la noche? Porque es poderosa, es potente. Entonces, voy a estarlos usando todos los días hasta que se me acabe. Y me voy a comprar el tamaño grande de esta crema porque, en serio, está buenísima. Este es otro mostrador que me llegó del shampoo y el acondicionador de Bumble & Bumble. Y yo ya había probado estos mostradores. Sí me gustan, pero no es una cosa que se diga, qué bruto, qué bruto. Entonces, nunca he pedido como que el tamaño grande. Siempre que lo tienen así en probadores, piden probador. Pero sí, no es como que me haya encantado tanto para pedir el tamaño grande. Y, chicas, esto que les voy a mostrar a continuación fue como que el mejor cupón que tenía Sephora este mes. Miren. Esta cremita de aquí de la marca La Mer. Esta crema es cariñosita. Siempre la he querido comprar en tamaño grande, pero... Me duele el codo. Oigan, chicas, es buenísima esta crema. Ahora entiendo el por qué de su fama. La siguiente comprita de este mes de septiembre, no la hice en Sephora. Esta fue una de esas compras no planificadas. ¿Ok? Miren, les voy a contar. Aunque también se los grabé en un vlog. Pero no les mostré cuando ingresamos a la tienda y compré este bebito. Bueno, les hago el resumen. Ese día habíamos salido con Ángel a devolver un reloj y a comprar unos zapatos para Ángel. Porque Ángel quería tener zapatos nuevos para ir a dar clases. Porque ya comienza el semestre. Entonces, fuimos a hacer esas compras. Y yo le digo a Ángel, ay, ¿sabes que no tengo unos leggings? Vámonos a Sara a comprar un legging rapidito. Compramos esos leggings y justo pasamos por Nordstrom. Y le digo, ¿sabes qué? Déjame, ya que estamos aquí, déjame ir a preguntar si por si acaso tienen la nueva base de Chanel. Porque quiero hacer una reseña. Llegamos al lugar y no, no tenían la base, estaba agotada en todas partes. Y le digo a la chica que estaba ahí, le digo, por si acaso tienes las paletas nuevas de Chanel, las Tweet. Y me dice, ¿sabes que sí? El día de ayer una chica vino a preguntar y yo le dije que no teníamos. Pero justo ya me puse a limpiar todas las cosas y vi que esta aquí estaba así como que al fondo. Así que sí la tenemos. Y es la número 3. Chicas, justo era el color que yo quería. Aunque también las 2, también me gustaba. Pero la 3 era la como que... Miren, chicas. Así venía. Este es su paquetito. Miren la belleza de empaque. Viene así, metidita en esta bolsita de Tweet. Y esta es la paleta. Chicas, la he estado usando a cada rato. Se presiona aquí y abre. Miren. Ahí está. Miren esos colores. Me encanta. Esta paleta aquí es perfecta para esta temporada de otoño. Estos colorcitos. Este color de aquí es precioso. Este de aquí se ve lindísimo como delineador. Pero también como sombra en todo el párpado. Chicas, todas estas sombras son perfectas para aplicarlas como una sombra y ya. Se acabó. Y quizás le pones un brillito encima. Amo esta paleta. Creo que rápidamente va a perder esta textura de aquí de Tweet. Porque sí que la uso. Y saben que me encanta usarla con los deditos. Agarro así. Y luego agarro una brochita y se acabó. O sea, es de estas paletas que para correr. O sea, para andar. Me quiero maquillar rapidísimo. Porque se difumina rapidísimo. O sea, la amo. La amo. O sea, es una paleta. Me alegro de no haber comprado la Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Estuve a punto de comprarla, esa paleta, este mes. Y le dije a Ángel, qué bueno que no la compré. Porque como no la había comprado, entonces pude permitirme este gastito. A ver, chicas. Ahorita les voy a mostrar este paquetito de Shein. Con unas cositas que pedí de disfraces para Mila, para Ángel y para mí. Miren, pedí este gorrito. Para que les voy a poner una fotito de cómo lo usan en la página. Ya, este gorrito de aquí se lo pedí para Ángel. Es porque quiero hacer así como con unas fotitos familiar de los tres vestiditos de algo. Entonces, Ángel, que se ponga un gorrito. Este aquí se veía bien bonito en la página. Y vi unas fotitos de personas usando este gorrito. Se veía chistoso. Entonces, Ángel, gorrito. Ahora, no sé si... Cuál de las dos cositas que les voy a mostrar a continuación. Les voy a poner a Mila. Pero estoy como inclinada a ponerle eso aquí. Es un delantal. Como si Mila trabajara en Starbucks. Pero versión mascotitas. Está bien lindo. Todavía estoy en dudas. No sé si ponerle este de aquí para la fotito familiar. O el otro. Tengo que pensarlo, pero se me viene ahorita a la mente una imagen. Una fotito. Chistosa. Mila con esto de aquí y yo al lado con una taza de café. Vamos a ver. Pero está bien bonito. Esto de aquí lo pedí para mí. Es esta diadema de gatito. Esta de aquí la pedí porque Ángel me dijo que Dennis lo invitó para el 31 de octubre. Van a hacer como que una reunióncita en su casa. Ángel y yo nunca nos hemos vestido, nos hemos disfrazado en Halloween. Nunca hemos celebrado Halloween. Pero en esta ocasión, como ya nos invitaron, estábamos como que, chus, ¿qué hacemos? No tenemos disfraces, no tenemos una idea. Yo le dije, ¿sabes qué? Algo que sea chistosito. Yo me pongo esto de aquí, me pongo unas como de gatita y ya está. Y tú te pones esto de aquí y listo. Disfrazos instantáneos. También pedí estas orejitas aquí, chicas. Miren. Voy a hacer en chévere. Déjame ver. Sexy. Igual tengo que tener un maquillaje como para que se vea bien esto de aquí. Pero bueno, estas de aquí las pedí. Yo como que, por si acaso, las diademitas de gatito eran como que muy simples. Quería tener como que otra opción más. Lo que estoy esperando, esto es lo que quiero ver desde hace rato. Otro disfraz para Mila. Tiene varios disfraces bien bonitos para tus mascotitas. Si tienes perritos, si tienes gatitos. Divinuras. En la página de Shein. Miren, estas son unas. Esto está facilito de poner. Esto de aquí, Mila, se lo voy a dejar poner rapidísimo. Miren, tiene estas cositas de aquí. Que es como que facilito de ajustar. Y ya está. Y como Mila es negrita con blanco. Siento que se le va a ver bien chévere esto de aquí. ¡Tarán! Es una murcielaguita. Y bueno. Y la última cosita. ¿Qué pedí? Por... Ok. Vamos a ver. Pero miren. Este es el... Aquí. Ahora, lo pedí por si acaso... Por si acaso... Por si acaso... Este... Dennis Junior. El hijito de Dennis y Grace. Me dice... Va, le vamos a pedir caramelos. O sea, no me gustaría partirle el corazón y decirle como que no. Entonces, pedí esto de aquí como que por si las moscas. Y me dice eso. Lo que hago es que lo llevo en una cartera. Y le digo... Ya sabes que, espérate un ratito. Y me voy y me cambio. Y me voy a poner unas mallas por debajo. Porque yo le iba a hacer frío. Esto aquí no voy a andar... Imagínense. Canadá en octubre. Pero bueno. Ahí está. Entonces, esas fueron las cositas que pedí. De disfraces. En SHEIN. Tienen varios disfraces bien bonitos. Yo se los voy a dejar en la cajita de descripción. Todos los enlaces de estas cositas. Y de otras ideitas que vi. Pero que al final no me animé. Voy a comenzar con... Esto de aquí. Que es lo que probé el día de hoy. Miren. Este de aquí es un... Gel. Para exfoliar. Para hacerte un peeling facial. En tu casa. De la marca Haru. Haru Wonder. Bien. Ahí está. Así luce. Aquí vienen las indicaciones. Es bien facilito. En la mañana lo que hice fue que... Agarré el gel. Me sorprendió la textura. Es súper hidratante la textura. Se siente como serum. Cremita. Como aceitito. Se siente muy muy rica la textura. Entonces. Me lavé el rostro antes. Luego. Así como con el rostro un poquito húmedo. Agarré la cremita. Y me la puse por todo el rostro. Dejé que se secara. Unos. Cinco minutos. Más o menos dejé. Y ya una vez que se secó. Lo que hice fue que comencé a masajear. Y a retirar la cremita. Y tú vas viendo cómo se va levantando. La cremita es como que está haciendo así como grumitos. Chicas. Me dejó la piel súper limpiecita. Los poros bien bien limpios. Suavecita se siente la piel. Me encantó. Entonces. Dicen que se puede usar. De una a dos veces por semana. Yo voy a usarlo solamente una vez a la semana. Pero si necesitaba urgentemente un peeling de este tipo. Porque ya se me había acabado mi exfoliante de Mio Yen. Y Ángel y yo estábamos como que. Porque a Ángel le encanta exfoliarse la piel. Entonces. Este de aquí le voy a decir que también lo usé él. De Lé le va a encantar. Porque es bien suavecito. Es bien delicado. Ángel tiene un poco la piel sensible. O sea es un poco grasa y sensible al mismo tiempo. Entonces. De seguro este de aquí le va a gustar. Le voy a decir que lo usé más luego. Y que me diga qué tal. Ok. Siguiente cosita. Chicas. Miren. Pedí esta loción. Que es de la misma línea. De la cremita que pedí en Sephora. De la marca Ignis Free. Volvió Ignis Free. Allí está. No sé cuándo ni cómo. Pero ya la vi otra vez en la página. Qué emoción. No tienen todas las cositas. Pero tienen ahí. Por lo menos las cosas que más me interesan a mí. Que son sus cremas. Bueno. Aquí está. Miren. Esta de aquí es una loción. Les dije. Es de la misma línea. De la cremita de acá. La línea Cherry Blossom. Es hidratante. Hace que el rostro se vea más iluminado. Qué más dice. Viene. ¿Cuánto producto? 100 ml. Chévere. Ahí está. ¿Saben qué? Déjenme poner un poquito en mis manitos. Para ver qué tal es la textura. ¿Ya? Uh. Suavecita la textura. O sea. No se siente como una crema espesa. Se siente como más. Este olorcito bien rico. Uh. Si se siente. Como esta textura de acá. Que es una textura muy suave. Muy como para el día a día. Lo voy a dejar. Para usarlo en el día. ¿Y saben qué? Le voy a decir a Ángel también que la usé. Pues está suavecita. Y cuando son las cremas así. Le digo a Ángel que también comparta conmigo. Porque como él tiene la piel un poquito grasa. Si las cremas son muy pesadas. Le salen granitos. Y se siente. O sea. Le brilla mucho el rostro. Entonces. Esta cremita de aquí. No sé. Algo me dice que le va a gustar mucho a él también. La siguiente cosita que pedí. Es. Por fin. Justo. Anoche. Se me acabó. Mi serum de Neogén. Eh. Pedí. Este serum. Ay. Déjenme abrirlo por acá. Chicas. Neogén. Hace unos serums. Espectaculares. Este de aquí. No es nuevo para mí. Ya yo lo he usado. Me encanta. Sé que es buenísimo. Eh. Así que lo volví. A ordenar. Me fascina. Eh. Para mí. Mi ritual de las noches. Incluye. Sí o sí. Un serum. Por las mañanas. Me puedo saltar el paso del serum. Puedo. Pero no siempre. Casi siempre uso. Mañana y noche. Mi serum. Antes de mi cremita hidratante. Pero. Como ya se me estaba acabando. Mi serum. Yo decía. Tiene que durar hasta que me llegue este paquete. Eh. Por las mañanas. Y solamente lo estaba usando el serum. En las noches. No sé. Pero sentía que lo necesitaba. Era como que. Necesito ponerme mi serum. No sé si es psicológico o qué. Pero. Yo veo una diferencia. O sea. Siento como que mi piel está más hidratadita. Más luminosa. Cuando uso. Mi serum. Por la mañana y por la noche. En fin. Este serum de aquí es. Buenísimo. Si están buscando un. Serum. Espectacular. Sigamos. 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 Ah. Más productos de Ignis Free. Como vi que tenían Ignis Free en la página nuevamente. Me volví loquita. Quería pedir todo. A ver. Pedí esta esencia de Ignis Free. De. La línea Jeju Orchid. Esta línea me fascina. La crema de noche. La intensa. Es buenísima. La crema de ojos también es buenísima. Creo que esas ahí no las pedí porque estaban para despachar en 21 días. Entonces. Si no. Creo que no las pedí. Solamente pedí cosas que se despachaban en 24 horas. Y así me llegó este paquete como en 15 días. Igual. A ver. Dejame ver cómo es esto. Cómo se abre. Cómo se abre. A ver. Es así. Ah. Chévere. Esta es la tapita. Yo pensaba que era una tapita acá arriba. No entendía. Pero bueno. Es una tapita ahí. Chuchu. Y esta es una esencia. Uh. Concentrada. Ok. Ya quiero usar este producto. No viene mucho. Viene 50 ml. Ya lo quiero usar. Me encantan las esencias. La única esencia que he estado usando durante todos estos meses ha sido la de Nyo Jen. Es buenísima. Pero siempre es bueno alternar para que la piel no se acostumbra a un mismo producto. Entonces. Voy a estar usando esta de aquí. Este mes. Voy a mostrarles todas las cositas del cuidado de la piel. Y al final les voy a mostrar las cositas de maquillaje que pedí. No. Miren. En. En este pedido. Decidí no elegir tanto maquillaje. Sino concentrarme más. En cuidado de la piel. Porque. Ya sabía que iba a pedir maquillaje a fin de mes. Y ya lo hice. Y va a venir. Creo que va a venir como por el 15 de octubre. Entonces. Esperen un video. Increíble de otoño. De maquillaje. Es el Gay Beauty. Bueno. Miren. Ahí está. Esta es la cremita que pedí. Crema hidratante. Como no llegaba a esta crema. Fue que me tocó pedirme esta crema de acá. También es de Innisfree. Mi pregunta es la siguiente. No sé si esta de aquí es una nueva versión de su ya famosa crema de té verde. No lo sé. Pero esta de aquí tiene ácido hialurónico. Tribióticos. Bueno. Tiene un montón de cosas increíbles. Para la piel. El empaque es más lujoso. Este empaque de aquí es plástico. Este empaque de aquí es vidrio. Está pesado. Así me viene 50 ml. Quiero ver qué tal es. Porque esta crema de aquí es nueva para mí. Nunca antes la... Bueno. También la esencia es nueva para mí. Esto aquí también es nuevo para mí. Creo que lo único que hasta ahorita no es nuevo para mí ha sido el serum de Neon Gen. Ya me lo conozco. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver la textura. Así. Esta es una textura más como para la noche. Más espesa. Sí, es más espesa. Está perfecta como para la noche. Huele como la de té verde. La que venía antes en el empaque de plástico. ¿Será que reformularon esta crema? ¿Ustedes saben algo de la crema de Amy's Free, la de té verde? ¿Esta es una nueva crema, nueva fórmula? ¿O es un nuevo producto? Y la otra la descontinuaron. Déjenme ver en los comentarios si saben algo de eso, chicas. Y también me pedí esta otra cremita de Amy's Free. Esta aquí ya la he probado. Me fascina, me encanta. Pero esta aquí no es la intensa. Esta es la normalita. La original. La intensa... Tiene como que el color de aquí se parece a este colorcito de acá. Como que es un púrpura bien oscuro. Mientras que esta aquí es como un lilita. Ya. Esta aquí es increíble, chicas. Es buenísima. Yo la he recomendado un montón. Siempre que me dicen, Mane, ¿qué crema? O sea, recién me voy a comenzar a cuidar la piel. ¿Qué crema me recomiendas? De una, así de una. Yo digo, esta tiene que estar en tu colección. Es buenísima. Y, chicas, volví a pedir mi aceitito adorado. Recomendadísimo. De Haruharu. Estaba usando el otro de la marca... ¿Cómo se llama esa marca? Se me fue el nombre. Por aquí les voy a poner. Es bueno. Pero no es como este de aquí. Este de aquí es... ¡Increíble! Miren, este aceitito de la marca Haruharu Wonder. Es buenísimo para usarlo en el día. Y darte masajes en las mañanas para desinflamar tu rostro. Es increíble. Te deja el rostro bien iluminadito, bien bonito. ¡Ah! Lo amo. Miren, viene así con este empaque de goteritas. Chicas, ultra, mega recomendados. Están buscando un buen aceitito facial. Me pedí... Uno, dos, tres, cuatro. Ay, pensé que haya pedido cinco, pero no. Cuatro. Cuatro de estos productos de Etude House. No sé si ustedes han probado este producto de aquí. Pero ya les digo de qué se trata. Miren. Son como unas mascarillas que tú te pones en los dedos cuando te vas a hacer el manicure. Y las cutículas te las dejan suavecita. Te hace como que un tratamiento, un spa en tus uñas en casa. Y yo amo estos productos y ya se me habían acabado. Entonces, todo este mes, cada vez que me tocaba hacerme mi manicure en casa, me saltaba este paso. Y créanlo que lo noté en mis uñas. Era como que no se veían bien, no se veían hidrataditas. Yo estoy feliz de volver a tener otra vez este producto conmigo y volver a usarlo semanalmente. Cada vez que me hago mis uñitas. Tenían una promoción de estos parchecitos que adoro de la marca CosRx. Estos parchecitos de aquí son increíbles cada vez que te sale un granito. Te sale un granito, agarras uno de estos parchecitos y te lo pones en el granito. Créanlo, se desinflama rapidísimo y no te deja marquitas. ¿Cuándo? Me han quedado marquitas es cuando no he tenido estos parchecitos. El granito ha salido, ha estado ahí y me ha quedado la marca. Entonces decidí que iba a pedir este set de 5 para que nunca me falte uno de estos parchecitos. Y si me sale un granito, si es un chiquitito, enseguida ponerme mi parchecito. Y ya no estar con este problema de que me quedan marquitas. Porque a mí me puede salir un granito súper chiquito y se queda la marquita ahí. Y demora hartísimo para desvanecerse la marquita. Entonces ya pues, esto de aquí para mí es una religión. Ok, y ya las últimas cuatro cositas son las de maquillaje, chicas. Entonces, quiero comenzar con esta sombrita de aquí de Etude House. Por fin la tenían en la página y no estaba agotada. Porque esta sombrita de aquí, siempre que la quería pedir, estaba agotada. Es por si acaso el tono PK001. Y la semana pasada que revisé la página, seguía en la página. O sea, es probable que si ahorita van y revisan, siga estando la sombrita. Solo que me di cuenta como que se levantó un poquito. Seguramente se cayó. Voy a presionarla. Miren, estas sombras son increíbles. La textura es como en gel. Y te da unos brillitos divinos. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Ah, jajaja. ¿Qué creen, chicas? Esta sombrita de aquí la voy a estar usando muchísimo. Ya me conozco. Ya me conozco. Mis gustos. Uy, está lindísima. Miren ese brillo. La siguiente cosita que pedí es de 3CE. Es una tinta. Ahí está. ¿Saben qué? La quiero usar. Déjenme quitarme este labial. Chicas, esta tinta está preciosa. La fórmula. Se siente hidratante en los labios. Ahora, yo la pedí porque en la página decía que... Voy a ponerles por aquí un poquito. Decía que tenía una gotita de aceite y una gotita de agua. Que iba a ser súper hidratante. Sí es súper hidratante. ¿Saben qué? Se siente como... Este labial de cosas. Como que tiene ese aceitito. Solo que el de cosas es mucho más brillante. Este de aquí no tiene tanto brillo. Me encanta, me encanta. Y me encanta este color. Así del día a día, a mí me gusta ponerme este tipo de colorcitos en mis tintas de labios. Y una cushion, un ruborcito y ya está. Así que le voy a dar muchísimo uso. Estoy segura. Muchísimo uso a esta tinta de aquí. Está bella. Pero voy a ver si me pido otro colorcito. Un colorcito como más otoñal. Amé esa tinta. Y divina. Chicas. Hasta que por fin me animé a pedir estos rubores de 3CE. Que los he visto hasta en la sopa. O sea, todos lados. Cada vez que abría Instagram, pum. TikTok, pum. Sobre todo los veía mucho en chicas coreanas, en Filipinas, en Indonesia. Que hablaban de estos rubores. Pero yo no los compré cuando recién salieron. Porque yo estaba enamorada y contenta y feliz y conforme con mis rubores de Rare Beauty. Con el Happy. Sigo contenta, enamorada, feliz y conforme. Pero lo he usado muchísimo que quería, ¿sabes qué? Un nuevo cambio para recomendarles a ustedes nuevos productos. Entonces decidí que era hora de pedir estos rubores. Y vamos a ver qué tal son. Ya los voy a estar usando en mis videítos vlogs. En un arreglate conmigo. Que quiero grabar un arreglate conmigo. Voy a grabar un arreglate conmigo este fin de semana. Bueno. Pedí uno de cada versión. De la versión... Sheer. Y de la versión... Velvet. Velvet. Tenía que pedir Velvet. Los dos colorcitos. Miren. Esta de aquí es la versión Sheer. Esta es la versión Velvet. Esta es la versión Velvet. A ver qué tal es. Este es el colorcito. Ay, ojalá no sea muy clarito. Porque a mí me gustan más encendidos los rubores. Ay, no. Está precioso. Está precioso, chicas. Está bello. Quiero hacerles una comparación. En algún videíto. Con el rubor de Rare Beauty. Este es el otro. Esta es la versión Sheer. Que supuestamente es más como acuosa. Es verdad que casi no tiene mucho colorcito. Ahí está. Los dos son rosaditos. Ahora. Estaba queriendo pedir uno que era más duraznito. Pero primero quería probar la fórmula. Dije, voy a pedir los colores que yo sé que me encantan. Para darle chance a usarlos mucho. Si saben. Y si me gusta la fórmula. Pues ya comienzo a pedir otros tonos. Está muy bonito este de aquí. Esta versión es como más luminosa. Más jugosa. Tengo que volver a repetir esto, chicas. 3CE sabe hacer rubores. Los rubores en Cushion me encantan. Los rubores, los Velvet. Están en mis favoritos de favoritos. Cuando puse mi maquillaje. O sea, que maquillaje iba a poner en mi coqueta. Puse un rubor de 3CE. El tono Rose Beige. Mi tono favorito. Favorito. Y no podía quedarse atrás esta fórmula. Me arrepiento de no haberla pedido antes. Ya la voy a usar en un videíto del K-Beauty. También la voy a usar en un videíto vlog. Creo que en un videíto vlog lo van a ver antes. De seguro. Quizás el del K-Beauty va a demorar unas semanitas más. Pero sí. Divino, adivino todo. Estoy contentísima con todo lo que he pedido. Bueno, chicas. Ese ha sido todo el videíto. Espero que este videíto les haya parecido entretenido. A mí me encantó estar aquí. conversando con ustedes. Hablando de maquillaje. Del cuidado de la piel. Nada más falta un videíto de perfume. Es verdad. No he pedido. O sea, este mes no compré ningún perfume. Eso sí. Tengo un perfume. Me he hecho dos. Me he hecho tres. Que dejé vistos. El de Lina. La Rosé. El de Lina Exclusive. Y el uno de... Se me fue el nombre. Ver la bruquera. Flora algo. Esos tres perfumes. Qué ricos que son. Y quedé enamorada de esos perfumes. Los tengo ahí anotaditos en mi lista de deseos. Pero sí. Este mes no compré nada de perfumes. Quizás el próximo mes. De octubre. O sea, el mes de las compritas de perfumes. Espero que este videíto les haya gustado. Seguyan entretenido. A mí me encantó sentarme a grabar este videíto. Si les gustó. Me ayudan muchísimo dándole un like a este video. Compartiendo y comentando. Bueno, chicas. Ya las dejo. Nos vemos en el siguiente videíto. Pasen bonito. Las quiero un montón. Chao.